La Oficina Nacional de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso el jueves por la tarde de tres meses de prisión preventiva al señor Gavino Jiménez Sarante por el asesinato su primo Mario Cortorreal González, cuyosamente fue encontrada el pasado domingo dentro de una cueva en la comunidad de Los Contreras, del municipio de Villarribas. Sarante, 66 años, cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Yo, mire, yo no me gusta hablar de mentiras, yo no me gusta hablar de mentiras, yo lo hice porque yo estaba enfadado hasta aquí, hasta aquí, porque él me amenazaba, me vivía amenazando, amenazando, sí. Y netini, Robinson Polanco.